Tenemos una pregunta acerca de previsiones y proyecciones de inmigración en los tiempos del COVID-19. Dice, las embajadas están cerradas y las fronteras también. ¿Es recomendable o no iniciar un proceso? Bien, bueno, pues en esta sección editorial de mi parte, pues les puedo decir que muchas personas nos preguntan, oiga, señor Hernández, las embajadas, la inmigración está semicerrada, las fronteras están cerradas. Me voy a esperar, yo creo, para que entonces se reabra y reiniciar mis trámites. ¿Es recomendable que inicie o no mi proceso? Respuesta, pues es un momento privilegiado para tres cosas. Primero, informarse. Informarse bien de los criterios. No es ya emocionarse y meter un formulario, no. Hay que saber si mi candidatura tiene un potencial y tiene que informarse bien sobre las reglas. Dos, ¿qué tengo que preparar? Yo tengo que verificar si me falta algún elemento como historial de viaje, algún elemento, si estoy como refugiado en Canadá, unas pruebas, si algún elemento de que ya sé sobre los cambios de mi país en mi programa, si estoy en humanitario, ¿qué es lo que tengo que más apuntalar para mi aplicación? No es cuestión de que como la inmigración está cerrado, y tercero, también lo que puedo hacer es realizar ya las aplicaciones. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, como verán, se pueden hacer online. Casi todo ahora se hace online en Canadá. No significa que porque usted diga que la frontera está cerrada, pues entonces no voy a hacer nada. Que porque ya los colegios están abriendo, ya hay exámenes que se hacen, que no necesitan hacer un examen. Ya muchos colegios al día de hoy están aceptando los exámenes virtuales también, ¿sí? Por ejemplo, hasta esta aplicación Duolingo. En algunas escuelas piden ya la aplicación Duolingo, que tú haces, sacas 115 puntos pueden ser. Algunas sacan 105 puntos. O sea, no es cuestión de enviar un formulario, es cuestión de informarse, de preparar su candidatura y de aplicar lo más pronto posible, si es que usted ya tiene los perfiles, para que pueda usted esperar lo más pronto la respuesta. Porque es obvio que Canadá normalmente atiende. El primero que llega es el primero que atiende. Y si hay una fila muy larga, pues obvio que en el futuro le va a tocar más tiempo la aplicación. Así es que, bueno, pues si usted tiene la oportunidad de informarse, infórmese en Inmigración Canadá. Busque los criterios. Segundo, ¿cómo preparar? Eso no le va a decir Inmigración Canadá. Eso solo se lo puede decir a alguien que tenga experiencia y esté autorizado para poderle dar una recomendación o representarlo legalmente y hacer la acción la más pronto posible, sin necesidad de esperar a que se haga la apertura. Y estos son momentos, para mí, privilegiados. Que usted tiene, a lo mejor, también más tiempo. Investigue, infórmese, porque muchas sorpresas no son realmente prevecibles porque su candidato no estaba bien preparado. Gracias. Gracias. Gracias.